Tu turno. Pero veamos cómo se desempeña contra las armas de mis colegas. Así es como funciona. La fuente del aire es este tanque de 3000 PSI para paintball. Al empujar el gatillo hacia adelante, el aire entra en esta cámara. Cuando estás listo, lo alas y el aire pasa al cilindro principal y dispara el dardo. El tanque de paintball tiene 3000 PSI, pero la cámara está regulada para solo 80 PSI por disparo. Así que se tiene casi 20 disparos de solo un tanque. Luego de disparar, se puede rotar el cilindro y disparar 5 veces más. Los dardos salen a casi 64 kilómetros por hora. Están hechos de espuma de goma y un destapador de inodoros, lo que significa que pueden adherirse a cosas. Se puede usar para tiro al plato. Práctica de puntería. También hicimos un proyectil que es algo más aerodinámico. Y fue una sorpresa ver que volara 118 metros. Quería ver si la pistola funcionaba en la vida real. Como siempre, mis sobrinos estaban molestándome. Así que los desafié a una guerra. Aunque tal vez no les conté sobre mi creación. Muchas gracias a los cerebros y músculos de Ryan y David por ayudarme a completar este maravilloso proyecto. De hecho, hicieron un video en su canal con todo lo que se tiene que saber para construir una de estas. También modificamos algunas cosas para poder destrozar por completo una sandía.